Descúbralo, es Brandy Etiqueta Azul, un buen Brandy no se puede conocer de lejos y por fuera, es preciso conocer su grato tono maduro, apreciar su cordial aroma y confirmar la verdad de su fino sabor gracias a la suave madurez del tiempo. Descúbralo, es Brandy Etiqueta Azul, lo encuentra en tiendas de prestigio.